La entrada solemne del custodio de Tierra Santa en Belén este año trae consigo la esperanza de un nuevo comienzo, quizá a partir de las celebraciones navideñas. Este año el mensaje de Adviento es que debemos tener esperanza y creo que necesitamos esperanza. Llevamos dos años muy difíciles, sobre todo para nuestra comunidad cristiana aquí en Belén, porque se ha quedado sin trabajo, sin peregrinos, sin ingresos. Ante esta situación nos llega la palabra de Jesús como mensaje de esperanza, que en el Evangelio del primer domingo de Adviento nos dice, la liberación está cerca. Según la tradición y respetando el estatus quo, el sábado 27 de noviembre, Fray Patón fue recibido cerca del monasterio de San Elías. El automóvil en el que viajaba cruzó el muro que divide Jerusalén de Belén, al paso por la tumba de Raquel. Fray Patón fue recibido por las autoridades civiles y religiosas, por grupos de scouts y por numerosos fieles. El custodio presidió el rezo de las primeras vísperas, el primer domingo de Adviento, en la iglesia de Santa Catalina. Durante la celebración se realizó una procesión hasta la Gruta de la Natividad, donde se encendió el primer cirio de Adviento. Estamos en el primer domingo de Adviento y aquí en Belén se vive de una manera particularmente intensa. Hemos encendido la luz del cirio de la corona de Adviento en el pesebre, que marca el camino a la Navidad. Esta luz brillará aquí en Belén por ahora, luego con la Navidad se extenderá por todo el mundo. Al día siguiente, en la parroquia latina, el custodio de Tierra Santa presidió la misa del primer domingo de Adviento y la fiesta de Santa Catalina, junto con la comunidad franciscana y los fieles locales. Belén es el lugar donde se inició el cristianismo, donde nació Jesús. Aquí nació el mensajero de la paz, el mensajero del amor hacia todos, más allá de las religiones. Espero que este año traiga la paz a todas partes entre los que están en conflicto y que la pandemia termine en todo el mundo. Este es mi deseo, la paz ante todo. Debemos dar gracias al Señor por haber nacido en esta ciudad santa y debemos defender nuestra existencia, guardar nuestras fiestas y celebrarlas todas aquí en Belén. El comienzo de las festividades de Adviento fortalece nuestra fe de que no importa cuánto dure la noche, la luz de la Navidad seguirá brillando.